Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y él Y vi sombra cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe de mí Toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y él Y vi sombra cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Que yo lo creí Que yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¡Gracias! Tú que decías que me querías, que me adorabas, que te morías por mí Tú me engañaste, me abandonaste, me despreciaste, me hiciste siempre sufrir Tú que jurabas amor eterno, cariño tierno y cien mil mentiras más Has destrozado mis ilusiones, has hecho trizas mi corazón Y te has burlado de mi confianza Y me has dejado sin tu calor Malo, perverso, desalmado, mal hombre acomplejado Sádico, enfermo y cruel Canalla, estúpido y creído, rufián, truán, engreído, neurótico e infiel Te quiero, tirano insoportable, maniático e intratable Te quiero junto a mí Ven pronto, quiero que me hagas daño Pues uno de tus besos me hace vivir feliz Malo, perverso, desalmado Mal hombre acomplejado, sádico, enfermo y cruel Canalla, estúpido y creído, rufián, truán, engreído, neurótico e infiel Te quiero, tirano insoportable, maniático e intratable Te quiero junto a mí Ven pronto, quiero que me hagas daño Pues uno de tus besos me hace vivir feliz Música Tenga cuidado señora Tal vez usted no ha entendido Que un hogar bien unido Depende mucho de usted Tanto compromiso, tanto ver novelas Que ya la canasta, la moda, las tallas No descuide el amor tan fracante Y lo tome cualquiera que pasa No lo obligue a salir a la calle A buscar Lo que falte en casa Tenga cuidado señora Tal vez usted Tal vez usted no ha entendido Que un hogar bien unido Depende mucho de usted Música Tenga cuidado señora Tal vez usted no ha entendido Música Que un hogar bien unido Que un hogar bien unido Depende mucho de usted Música Tanto compromiso, tanto ver novelas Que ya la canasta, la moda, las telas No descuide el amor tan fracante Y lo tome cualquiera que pasa Y lo tome cualquiera que pasa No lo obligue a salir a la calle A buscar Lo que falte en casa Tenga cuidado señora Tal vez usted Tal vez usted no ha entendido Que un hogar bien unido Depende mucho de usted Música 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 Señora Señora, señora Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven No es la culpable, sino tú, es joven, bonita, noble y seriecita, inocente, ingenua, con un alma buena. Y se entregó a ti, leyéndote sincero, sin poder comprender que no eras más que un perro. Un zorro astuto y viejo, un lobo tendenciero, un animal salvaje, radiante ya lo has hecho. Ella, espera un hijo tuyo, ella, tan tierna cual capullo en flor. Ella, dispuesta a darte amor, ella, que soy una menor de edad. Yo sé que te has cruzado en el camino, de una muchacha tonta y sin hogar, que vio solucionado su destino, en las cosas que le fuiste a contar. Ella, necesita más que yo, ella, no es la culpable, sino tú, es joven, bonita, noble y seriecita, inocente, ingenua, Con un alma buena, y se entregó a ti, leyéndote sincero, sin poder comprender que no eras más que un perro. Un zorro astuto y viejo, un lobo tendenciero, un animal salvaje, radiante ya lo has hecho. Ella, espera un hijo tuyo, ella, tan tierna cual capullo en flor. Ella, dispuesta a darte amor, ella, que es solo una menor de edad. Déjame, que puedo comenzar sin ti otra vida. Al fin, mis años, la experiencia me han hecho comprender que ella, ella, tiene la edad de nuestra hija. La experiencia me han hecho comprender que ella, ella, tiene la edad de nuestra hija. La experiencia me han hecho comprender que ella, ella, tiene la edad de nuestra hija. Porque contigo cumplir, ya me canse que a la madrugada, siempre tengas que venir. No te das cuenta que al acostarte, es que yo vengo a dormir. Y entre tus sueños, dices, te amo, y no me nombras a mí. Más fiel el perro que tú, hoy decidí romper las cadenas, no quiero tu escabito. Más fiel el perro que tú, más fiel el perro que tú, voy a quitar tu sombra y mi paso, lo juro por esta cruz. Ya tantas veces me has engañado. Y tus aventuras yo sé Si es que siempre te he perdonado Ni yo misma no lo sé Esas caritas que echaste al aire Ya mi paciencia colmó Te has vuelto un tipo insoportable Pegante infiel con mi amor Más fiel el perro que tú Más fiel el perro que tú Hoy decidí romper las cadenas No quiero tu escabito Más fiel el perro que tú Más fiel el perro que tú Voy a quitar tu sombra en mi paso Lo juro por esta cruz Más fiel el perro que tú Más fiel el perro que tú Hoy decidí romper las cadenas No quiero tu escabito Más fiel el perro que tú Más fiel el perro que tú Tal vez piensas que yo Soy un pasatiempo de tu vida Un simple juego de amor Una tontería Que tu camino soy Una aventura más Que yo no sé quererte Igual que las demás A veces So que tú Sigues siendo un niño Todavía Viviendo de ilusiones Y de fantasías Que todo Quieres tener Por casi nada Haciendo de promesas Un rol de falsedad Tú sabes fingir Un amor grande Como el que siempre te doy Tú sabes mentir Pero algún día Has de pagar Lo que haces hoy Dime Dime Quien te dio Algo más puro Simplemente Por amor Dime Por favor Si hay en tu vida Quien te quiera Más que yo Tú sabes fingir Un amor grande Como el que siempre te doy Tú 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 sabes mentir Pero algún día Has de pagar Lo que haces hoy Dime Quien te dio Algo más puro Simplemente Por amor Dime Por favor Si hay en tu vida Quien te quiera Más que yo Más que yo Solo quiero por ser Desde hace unos años El hombre Con quien comparto Mis días Con el que veo amanecer Con el que puedo tener Ternura y pasión Viva El que de mí se dejó Llevar donde quise yo Por sendero sin espina En el que a mi lado Plantó Un árbol que floreció Tanto sombra Y tanto vida El otro que ahora llegó Lo giró por sin razón Por ser Pasión encendida Por ser torrente de piel Cueco hinchido de placer Y por ser la fruta Y por ser la fruta Prohibida Porque en su fuego Me da Fases de tranquilidad Que me interrumpen La calma De mi rutina Al andar Y hace olvidar Mi ansiedad Y me curan Las heridas Sigo queriendo A los dos Sabiendo Que le hago daño A los dos Sin viento Y que no les puedo dar Lo que les quisiera dar Porque comparten Mi tiempo Que me perdonen Los dos Pero no sigo queriendo Que me perdonen Los dos Si aún Les digo Vintiendo Que me perdonen Los dos Si quiero estar A su lado Yo no lo puedo negar No puedo dejar de ser De los dos Enamorada Si uno tiene la ternura Y el otro tiene locura Que necesito por dentro Si uno está Como agua en calma El otro Es un mar en traba Que me da fácil tormento Los dos Hacen que contraste Mi vida de ahora y antes Para sentirme completa Con motivos y esperanzas Soy mujer de mil andanzas Y no sé lo que me espera Sigo queriendo Sigo queriendo a los dos Sabiendo Que le hago daño A los dos Vintiendo Y que no les puedo dar Lo que les quisiera dar Porque comparten Mi tiempo Que me perdonen Los dos Pero no sigo queriendo Que me perdonen Que me perdonen Los dos Si aún le sigo mintiendo Que me perdonen Los dos Si quiero estar Y que me perdonen A su lado Yo no los puedo dejar Y no puedo dejar Restar Y que me perdonen Los dos Que me perdonen Los dos Pero no sigo queriendo Que me perdonen Que me perdonen Los dos Si aún le sigo mintiendo Que me perdonen Los dos Vengo de un avión Que cayó en las montañas Soy uruguayo En los andes Decía una carta Cómo explicar En papel El triunfo De la fe Cómo relatar El partido Que nos tocó perder Cómo explicar Que perdimos Y ganamos A la vez Caímos en un mundo vacío Blanco y helado Donde el dinero es bueno Para prender fuego Donde vivir es dormir Y despertar es morir Y no sabes Si al menos La luna Te ha divisado Nunca pensaste Quizá Que el infierno También puede Ser congelado Y la muerte Se sorprendió Dieciséis Escaparon Y los que viven Son hoy Los que viven Con la montaña Te acuestas Los que murieron Hoy siguen muriendo Si tú los olvidas Entregar la vida Por un amigo Es el amor Más divino Y piden las víctimas Murieron los héroes En el valle De las lágrimas Más filtramos Más filtramos Más filtramos Pero la fe escaló y movió las montañas Una cruz de valijas, catorce esperanzas Dios, la amistad y el amor lograron la hazaña Y un zapatito rojo selló la esperanza Moraleja del cataclismo Pensar en el otro es pensar en sí mismo Cuando digas no hay salvación Recuerda aquel avión Y por más alta que sea la montaña puedes derrotarla El fuego del corazón ves que puede derretir la nieve Cuando parece que Dios ha escondido Te envía un amigo Que no sea en vano lo que nos enseñaron Los del valle de las lágrimas Por eso viven los que sobreviven con la montaña cuesta Los que murieron hoy siguen muriendo Si tú nos olvidas Entregar la vida por un amigo es el amor más divino Y viven las víctimas Murieron los que murieron los héroes Los del valle de las lágrimas 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 Si ya te perdí, para qué vivir, igual me da morir o vivir sin ti. Si un amor se va, ¿para qué llorar si el llanto no podrá hacerlo regresar? No te guardo rencor, ni voy a reprochearte, aunque por otro amor hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. Sin embargo rezaré para que seas muy feliz, si es posible más feliz, que cuando estabas conmigo. Mientras tanto trataré de aprender otra vez a vivir, si es que se puede vivir sin estar contigo. No te guardo rencor, ni voy a reprochearte, aunque por otro amor hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. Si la vida es así, acepto mi destino, cuida tu nuevo amor, mientras yo mato al mío. ¿Quién te dijo que el amor se firma, no hay contrato que respete el corazón? ¿Quién te dijo que el amor se haca, no hay cadena que no rompa una pasión? Si hasta ahora yo vivo contigo, es tan solo por decencia y nada más, por el respeto que no rompa una pasión. Por el respeto que les tengo a los míos, porque así lo exige la sociedad. Esa firma, esa firma, no confíes tanto en esa firma, que encadena nuestras vidas. Pero que a quererte no me obliga, el cariño nace libre, no se pide, no se ruega, no se pide. El cariño se gana con cariño, con eso que nunca me diste. El cariño se gana con cariño, con eso que nunca me diste. Esa firma, esa firma, no confíes tanto en esa firma, Esa firma, que encadena nuestras vidas, pero que a quererte no me obliga. El cariño nace libre, no se pide, no se ruega, no se pide. El cariño se gana con cariño, con eso que nunca me diste. El cariño se gana con cariño, con eso que nunca me diste. Te reto a ser la esposa un día, para que aprendas de una vez, lo que es el desconsuelo, De vivir sin su cariño, de vivir sin su cariño, de vivir sin su cariño, Mientras otra en las sombras, lo mima como un niño. Pero te reto, sacrificada amante, para que aprendas de una vez, lo que es estar casada, Y vivir como una esclava, esperando cansada, llegar la madrugada sin él. Vamos te reto, hacer la esposa un día, que fácil es tenerlo, sin vivir la agonía, De luchar para que alcance, el pan de cada día. Mientras tú, amante tierna, a él te entregas hermosa y perfumada, Sonriente, correcta y anegada, sin problemas, mujer enamorada. Mientras yo, cuidando de los niños, con problemas entre escuela y pañales, Medio enferma, inquieta y preocupada, con mil dudas, mujer atormentada. Pero si fueras de su posa un día, cambiaría en ti esa alegría. De por qué quieres marido ajeno, búscate otro, que quiera ser tu dueño. Sin vergüenza, respétate un poquito, no es de ley, ni de mujer decente. Tengo orgullo y mírate al espejo, búscate a alguien, que sea realmente tuyo. Vamos de reto, vamos de reto, amiga mía, a ser esposa un día. Te reto, sacrifica davante, para que aprendas a una vez, lo que es estar casada, Y vivir como una esclava, esperando cansada, llegar la madrugada sin él. Vamos de reto, vamos de reto, a ser la esposa un día. Qué fácil es tenerlo, sin vivir la agonía, de luchar para que alcance, el pan de cada día. Mientras tú, amante tierna, ahí te entregas, hermosa y perfumada. Sonriente, correcta, ya negada, sin problemas, mujer enamorada. Mientras yo, cuidando de los niños, con problemas entre escuela y pañales, medio enferma, inquieta y preocupada. Con mil dudas, mujer atormentada, vamos, te reto, oye, te reto, amiga mía, a ser la esposa un día. Miren. 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 Tú eres el hombre de mi vida Mi golosina, golosina preferida Me haces sentir sensaciones nuevas y totales Cuando me besas y me acaricias y mi aso es tuya Tú eres el alma de mi cuerpo Eres el fuego, eres el fuego que yo ansío Me haces vivir un mundo nuevo de placeres Cuando me atrapas entre tus brazos y tú eres mío Más, quiero más, cada vez quiero más de ti De tu aire, de tu risa, de tu voz Quiero ser la sed de tu ser Más, quiero más, otra vez quiero más de ti Quiero ser tu juguete o no sé qué Que me has hecho que soy más mujer Por tu entrega total Tú eres el alma de mi cuerpo Eres el fuego, eres el fuego que yo ansío Me haces vivir un mundo nuevo de placeres Cuando me atrapas entre tus brazos y tú eres mío Más, quiero más, cada vez quiero más de ti De tu aire, de tu aire, de tu risa, de tu voz Quiero ser la sed de tu ser Más, quiero más, otra vez quiero más de ti Quiero ser tu juguete o no sé qué Quiero ser tu juguete o no sé qué Que me has hecho que soy más mujer Por tu entrega total Más, quiero más, cada vez quiero más de ti De tu aire, de tu aire, de tu risa, de tu voz Quiero ser la sed de tu ser Más, quiero más, otra vez quiero más de ti Quiero ser tu juguete o no sé qué Que me has hecho que soy más mujer Más, quiero más, cada vez quiero más de ti De tu aire, de tu risa, de tu voz Quiero ser la sed de tu ser Más, quiero más, cada vez quiero más de ti Ese cariño que siento por ti No lo he sentido por nadie jamás Tú tienes algo que me hace sentir Algo que nadie me hizo vivir Una mirada me diste al partir Fue como un rayo de felicidad Tú me has herido en el corazón Como la flecha que hiere al amor Hoy un nuevo amor ha revivido Una ilusión Hay una esperanza para mí No me dejes sola Postergada a mi dolor No, no me dejes sola por favor Ese cariño que siento por ti No lo he sentido por nadie jamás Tú me has herido en el corazón Como la flecha que hiere al amor No, no me dejes sola por ti No, no me dejes sola por ti No, no me dejes sola por ti Hoy un nuevo amor has revivido una ilusión Hay una esperanza para mí No, no me dejes sola, postergada mi dolor No, no me dejes sola, por favor Ese cariño que siento por ti No lo he sentido por nadie jamás Tú me has herido en el corazón Como la flecha que hiere al amor Tengo el corazón herido Música Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Música Música Yo sé que no quiero Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido Sin final feliz Música Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Música Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Música Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeña Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No temiendo No temiendo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Hasta que te conocí Que no te debí amar Vi la vida con dolor Vi la vida con dolor No temiendo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré No temiendo Ahora quiero que me digas si valió la pena haberte conocido Porque no te creo más y es que tú fuiste muy malo Si muy malo contigo por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 vete de mi pena, vete, vete, no te quiero ver jamás Vete, vete Vete, vete Vete, vete Sé que estás enamorada de quien hago Sé que sueñas con estar siempre a su lado Ya me has hecho tanto daño y no te has ido Aunque sabes bien que ese hombre es mi marido No te creas que vivir es un recuerdo o es un sueño del pasado Pues sucede que yo tengo tantas cosas y que tú no has encontrado No es contrato ni es el nombre de señora No es chantaje por sus hijos que lo adoran Son detalles que no puedes comprender De mujer a mujer No me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor No lo encontró en la calle Debe ser y por eso Que soy su mujer De mujer a mujer Te diré que puedo amar sin egoísmo Él se puede ir contigo ahora mismo Nadie lo detiene Nadie lo detiene Yo solo soy su mujer De mujer a mujer No me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor No lo encontró en la calle Debe ser y por eso Que soy su mujer De mujer a mujer De mujer a mujer No me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor Él buscó mi amor No lo encontró en la calle Debe ser y por eso Que soy su mujer De mujer a mujer Te diré que puedo amar amor Sin egoísmo Él se puede ir contigo ahora mismo Nadie lo detiene Nadie lo detiene Yo solo soy su mujer De mujer a mujer De mujer a mujer No me siento menos ni tampoco más que nadie Él buscó mi amor No lo encontró en la calle Debe ser y por eso Yo solo soy menino Me lo encuentro en la calle Te amo Aunque no tengas la culpa De toda mi soledad Sin ti aprendí tantas cosas Entre ellas perdonar Yo te perdono de veras Sin recordar tu traición Para mí es la experiencia Más grande de mi amor Contigo yo no lo niego Fui mucho y muy feliz Y ahora que sin ti vivo No puedo decir Que no vale la pena Llorar más por ti Porque yo estoy llorando Desde que tú te acuestas Pero a ti qué te importa Si no sabes de mí Pero yo te perdono Toda tu ingrita ausencia No importa que mi vida No hayas vuelto soledad Que soledad Que soledad Que soledad No importa que mi vida Contigo yo no lo niego Fui mucho y muy feliz Y ahora que sin ti vivo No puedo decir Que no Que no Que no vale la pena Llorar más por ti Porque yo estoy llorando Desde que tú te fuiste Pero a ti qué te perdono Si no sabes de mí Pero yo te perdono Toda tu ingrita ausencia No importa que mi vida No hayas vuelto soledad Que soledad Yo estoy llorando Que soledad Que soledad Hay que soledad Que soledad Qué soledad, qué soledad, qué soledad Qué soledad Todas las cosas que soñamos Con amor las realizamos Discutimos, peleamos Y después nos contentamos Estas cosas pequeñitas Son cosas de enamorados Y nos queremos Nos extrañamos Y si lloramos No es de dolor Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amiga Yo soy tu amante Y nos queremos Nos extrañamos Nos extrañamos Y si lloramos No, no es de dolor Y si te busco Quiero encontrarte Porque más que tu amiga Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Estoy viviendo entre la duda Y la mentira Donde la soledad Donde la soledad Acabará con mi vida Y en el silencio Escucho mi voz Ya ni la luz Ya ni la luz Me da su esplendor Yo soy la flor Que la lluvia no regó Y soy la tierra Que se secó Y tú Y tú O eres noche O eres día Más no penumbra Y eso es duda Decide hoy mismo Decide hoy día El rumbo de tu vida Que si me quieres ¿Por qué me engañas? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué placeres? Esa es tu vida Esto es mi llanto Tú no me quieres Ven un bravadas Mi corazón De pedo y de dolor Me enlumbras Hechos de mi ilusión Solo un calvario de amor Me enlumbras Mi corazón De pedo y de dolor De pedo y de dolor En un brazo hecho también ilusión, solo un calvario de amor. Y tú, o eres noche, o eres día, más no penumbra que eso es duda, decide hoy mismo, decide hoy día, el rumbo de tu vida. Que si me quieres, por qué me engañas, por qué mujeres, por qué placeres, esa es tu vida, eso es mi llanto, tú no me quieres. Penumbra amadas, mi corazón, de pena y de dolor, penumbra has hecho de mi ilusión, solo un calvario de amor. Penumbra amadas, mi corazón, de pena y de dolor, penumbra has hecho de mi ilusión, solo un calvario de amor. Penumbra amadas, mi corazón, de dolor, penumbra has hecho de mi ilusión, solo un calvario de amor. Penumbra amada Si te habla de mí, si te habla de mí, y te dice que yo he sido suya, igual que un de ti, tú le puedes decir, que no mienta, que nunca lo fui, que no hable de más, que se calle, y nos deja vivir, que se olvide de mí, que se olvide de ti. Si te hablan de mí y te dicen que estuvo en sus brazos No la oigan, no le das caso Lo que intenta en el mundo es herir ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso no hubiese dado a mí La vida entera ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Si te hablan de mí, si te hablan de mí Y te dicen que yo he sido suya igual que hoy de ti Tú le puedes decir que no mientas, que nunca lo fui Que no hable de más, que se calle Y nos deje vivir, que se olvide de mí, que se olvide de ti Si te hablan de mí y te dicen que estuvo en sus brazos No le oigas, no le hagas caso Lo que intenta en el mundo es herir ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado a él la vida entera ¿Qué más quisiera, corazón? Tan solo por un beso hubiese dado a él la vida entera El amor está en sus brazos También en un beso hubiese dado a él la vida entera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ ADHD seOWS! ¡No le oigas! Fuera, que ya es a tiempo de expulsar de mi vida Que de tu amor solo me quedan las heridas Y ya no hay sitio para ti en mi corazón Fuera, no quiero verte por el resto de mis días Si debes llorar no es porque te ame todavía Es llanto natural ante una decepción Yo me juré por recibirte si alguna vez volvieras Y cumpliré mi juramento aunque después me duermen Tanto dolor, tantas lágrimas por tu culpa derrapadas Para que hoy quieras volver así, así como si nada Fuera y cierra bien la puerta antes de retirarte Y no regreses más porque volveré a botarte Te juro que lo haré, te juro que lo haré Aunque aún te quiera Fuera, no quiero verte por el resto de mis días Si debes llorar no es porque te ame todavía Es llanto natural ante una decepción Yo me juré por recibirte si alguna vez volvieras Y cumpliré mi juramento aunque después me duermen Tanto dolor, tantas lágrimas por tu culpa derrapadas Para que hoy quieras volver así, así como si nada Fuera y cierra bien la puerta antes de retirarte Y no regreses más porque volveré a botarte Te juro que lo haré, te juro que lo haré Aunque aún te quiera Te juro que lo haré, te juro que lo haré En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego es de rendirse poco a poco Sintiendo por mis vanas tu canción Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz No me importa nada tenerte de una vez En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego es de morirse poco a poco Latiendo corazón a corazón En la oscuridad Tus manos que acarician mi cintura Tus manos que acarician mi cintura Mi cuerpo que desnudo es cosa tuya Tu aliento que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego es de rendirse poco a poco Sintiendo por mis vanas tu canción Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz No me importa nada Tenerte de una vez En la oscuridad Sus tantos hombres Amadas revueltas Tu boca que me sabe como amenda Y toda la fragancia de tu amor En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como loco Y luego es de morirse poco a poco Latiendo corazón a corazón Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, soy feliz No me importa nada Tenerte de una vez Sigue amor, sigue así Besándome con rabia, marcándome la piel Sigue amor, sigue así Sigue amor, soy feliz No me importa nada Tenerte de una vez Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y es que amar es querernos igual Amar y sufrir Querer es gozar Y el que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El querer que pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es el cielo y la luz Total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la luz El querer es la gloria y la luz Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar El deseo jugar El deseo jugar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El querer que pretende olvidar El querer que pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amar no conoce el final Así todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar No quiero que me vuelvas Atacar jamás No quiero que te vuelvas A burlar jamás Ya no quiero que vuelvas A insistir jamás Porque en lo nuestro Ya no existe nada más Y aunque te siga enviando No permitiré Que vuelvas a poner Un pie en este hogar Las puertas se cerraron Al atardecer Cuando cobardemente Te vieron marchear Compárame con otras Cuando hagas el amor Que sean más ardientes Para ti será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Compárame con todas Las que ocupan mi lugar Y tan solo placeres En todas ellas hallarás Compárame con todas Las que puedas disfrutar Sé que saldre ganando amor Porque no soy igual Porque no soy igual No quiero que mi error Se vuelva a repetir Que es demasiado Lo que me has hecho llorar En vano es que regreses Otra vez a mí Sabiendo que no nos podemos No nos podemos soportar Compárame con otras Cuando hagas el amor Que sean más ardientes Para ti será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Compárame con todas Compárame con todas Las que ocupan mi lugar Y tan solo placeres En todas ellas hallarás Compárame con todas Las que puedas disfrutar Sé que saldre ganando amor Porque no soy igual ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustas porque sientes lo que siento Por creer que yo no miento Por tenerme en tu pensamiento Me gustas como me gusta la abeja Que después nunca la dejan Así me gustas vivir Somos remolinos de pasiones En la inmensidad de nuestro amor Tú me das calor, yo te doy pasión Toda esta entrega es total Me gustas por besarme con ternura Aceptando la bravura de mi ardiente corazón Somos remolinos de pasiones En la inmensidad de nuestro amor Tú me das calor, yo te doy pasión Toda esta entrega es total Me gustas por besarme con ternura Aceptando la bravura de mi ardiente corazón Aceptando la bravura de mi ardiente corazón No amor, no No amor, no 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 Porque en las noches cuando más te necesito Tú no estás No Porque me duele tu friandad y tu manera De aceptar mis cosas No Porque mis ansias y deseos reprimidos Tú no entiendes No No Porque no puedo soportar en silencio callar mi pena No Porque la espera de tu amor me cansé de contar las horas No Porque estoy harta de llorar, de pensar, de quedarme sola No 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 quiero seguir esperando Y toda la vida intentando Que cambies tu forma de ser No 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 puedo aceptar tus errores No quiero vivir con temores No 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 amor, no 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 amor, no 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 No, porque es mejor morir que vivir con esta condena Al diablo con tus pretensiones, no quiero más lamentaciones Mejor si no te vuelvo a ver, no No quiero escuchar tus razones, no quiero tus explicaciones No, no, no 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 Día a día, noche a noche, con el sol y con la luna, gáname Con el fuego de tus besos, con la furia y con la calma Que mi cuerpo te reclama, gáname Con palabras que demoran, que la vida no es reproche Cada vez, cada vez, que la llama que sentimos se alimenta con la leña De las cosas de rudina, cada vez Sé leal con tu cariño, y conquístame en la calma Música Gáname 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 Con mis noches al desnudo, con amor y de placer Gáname, con las rosas que he soñado, porque quiere tu vida, dame tu pasión Gáname Gáname Gáname, día a día, noche a noche, con el sol y con la luna Gáname, con el fuego de tus besos, con la furia y con la calma Que mi cuerpo te reclama Gáname Gáname, con palabras que demoran, que la vida no es reproche Gáname, que la llama que sentimos se alimenta con la leña De las cosas de rudina Gáname Gáname, salió con tu cariño, y conquístame en la calma Gáname 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 Pero no, no necesito que me des una razón Fíjate que no, no Tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor, porque hay amor Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más, porque hay amor Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más, porque hay amor Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más, porque hay amor Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más, mucho más porque hay amor Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más porque hay amor Si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Oye, quiero una estrella De eterno fulgor Quiero la copa Más fina de cristal Para brindar La noche de mi amor Oye, quiero la rosa Pelada de rocío La luna, el par Y el cielo tan mío Para brindar La noche de mi amor Quiero la alegría De un barco volviendo Y mil campanas De gloria dañendo Para brindar La noche de mi amor Ay, quiero un querer Tan intenso y profundo Y también todo Lo hermoso del mundo Para brindar La noche de mi amor Quiero la alegría De un barco volviendo Y mil campanas Y mil campanas De mi amor De mi amor De un barco volviendo De un barco volviendo La noche de mi amor La noche de mi amor Me has hecho tanto mal con tu traición, mas no puedo culparte Allá en el cielo Dios decidirá si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender que no puedo olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para de nuevo amarte No, porque me engañaste, yo voy a odiarte Si el amor que me juraste fue mentira Te doy mi bendición, siga tu vida yo Yo rezaré por ti para salvarte No, porque me engañaste, yo voy a odiarte Si el amor que me juraste fue mentira Te doy mi bendición, siga tu vida Yo rezaré por ti para salvarte